Hermanos, nuevamente desde la vuelta con ustedes, aquí en Conversatorio Shalom. Esta tarde quiero platicar un acontecimiento que pasó el 2, 3 de abril del año en curso. El Presidente de la República, en una reunión de educación en Veracruz, confundió la capital del Sao de Veracruz, primero que era Boca del Río, pues, Puerto de Veracruz, y finalmente ratificó que era Jalapa. Pidió disculpas, dice el Presidente, también se equivoca. Y bueno, tiene razón el Presidente en confundirse, porque si uno va a la historia, Jalapa como capital, data del 9 de mayo de 1824. Un poco la historia. La capital de lo que fue la Intendencia de Veracruz, o la provincia de Veracruz en el periodo colonial, casi 300 años, Veracruz-Puerto era la sede del gobierno por la cuestión de las comunicaciones entre México y la Nueva España y España. Ya en el México independiente vamos a ver que se reúne el primer Congreso Constituyente de Veracruz, se reúne en el Puerto de Veracruz a finales de 1823, y deciden que la capital de esta nueva identidad, que es el Sol de Veracruz, tiene que ser la ciudad de Jalapa. Por muy diversas situaciones, sobre todo que Veracruz, Puerto, siempre era una ciudad muy insalubre, todo el mundo bajaba y quería irse a Orizaba o a Jalapa a pie de montaña. Todos aquellos europeos que venían hacían esta observación, lo caliente de la tierra, el bosquito, y que no había condiciones para estar más tiempo que lo necesario en Veracruz-Puerto. Y bueno, los primeros congresistas del estado de Veracruz deciden que Jalapa sea la capital del estado de Veracruz, y es así que el 9 de mayo de 1824 se declara como capital a nuestra ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, sede del poder legislativo y ejecutivo. Años más tarde, ya para 1830, el presidente, el gobernador Antonio López de Santana decide que la capital se vaya a Veracruz-Puerto. Los PELA regresan otra vez a Jalapa y otra vez vamos a un par de meses, regresa al puerto de Veracruz y vamos a ver que durante los conflictos armados, sobre todo las intervenciones armadas de nuestro país, la norteamericana y la francesa, también eso va a permitir que el gobierno cambie de sede. Entre 1841 al 44, vamos a tener que la villa de Huatuzco, Misántela, Coatepey y los Tusclas fungieron como capital del estado de Veracruz y regresan a Jalapa, salen a Jalapa. Durante la Guerra de Reforma, entre los años de 1858 a 1861, van a estar en el puerto de Veracruz las sede del gobierno estatal. Es justamente ahí donde Benito Juárez también va a coincidir con el gobierno de Juárez. Juárez, la capital de la república, la va a instalar en Veracruz-Puerto. Entonces tenemos que el puerto de Veracruz en ese periodo va a ser capital del estado y capital de la república. Una vez pasado el triunfo del grupo de la reforma, viene la intervención francesa, viene Massimilio de Habsburgo y otra vez se va a tener la necesidad que la capital del estado de Veracruz va a cambiar de sede entre el puerto de Veracruz y a Jalapa. Y aquí en ese periodo vamos a tener poblaciones como Tlacolula, Mizantla y Costa Maloapan fueron también sedes de la capital del estado de Veracruz. Una vez restaurada la república en 1867, con el triunfo del juarismo, la capital va a ser nuevamente el puerto de Veracruz y para 1871 se traspasa la capital a la ciudad de Orizaba por un par de meses, luego regresa al puerto de Veracruz y finalmente el 4 de mayo de 1878 es la ciudad de Orizaba capital del estado de Veracruz. Entre 1885 a 1910 es la capital va a ser nuevamente la ciudad de Jalapa, son los gobiernos de Juan de la Luz Enríquez y Teo de Esa, los gobernadores porfiristas más importantes que tuvo el estado de Veracruz y esos son gobiernos que van a querer mucho a la ciudad de Jalapa, la van a embellecer, le van a dar un matiz de una ciudad capital. A la muerte de Juan de la Luz Enrique, el gobernador Juan Levy, en 1892, el 20 de mayo, propone a la legislatura que la ciudad capital de Jalapa lleve el apellido de Jalapa de Enríquez en memoria de este gran gobernador nacido en Tlacotalpa que impulsó la educación superior en el caso de la escuela normal y que a partir de 1892, hace más de 130 años, Jalapa es Jalapa de Enríquez. Con la Revolución Mexicana, Jalapa también va a partir de 1914, Jalapa también va a sufrir cambios en la sede del gobierno y van a estar entre el puerto de Veracruz, Córdoba y Orizaba. Y finalmente, es el gobernador Arameto Tejeda que por el decreto 65 del 26 de mayo de 1924 se dispone que la capital del estado de Veracruz sea Jalapa y desde ese momento Jalapa a salida de hoy ha sido sede del gobierno de la República en 88 años interrumpidamente la ciudad capital ha sido Jalapa. Es como también pasó, le pasó a la iglesia cuando en 1844 se decide fundar el Obispado de Veracruz. la sede originaria la sede propuesta había sido la ciudad de Jalapa y después hubo otras propuestas como Córdoba y Orizaba y finalmente en 1864 estamos próximos a cumplir 150 años que la sede episcopal reside en Jalapa y a partir de 1951 Jalapa tiene el Arzobispado de Jalapa. Entonces vean esta aventura de lo que provocó Peña Nieto de no saber el nombre de la capital de la ciudad de Veracruz pero a lo mejor tenía razón a lo mejor el señor sí leyó algún documento y se pudo haber equivocado pero finalmente Jalapa ha tenido su vocación de capital política de capital cultural y de capital religiosa ya la cuestión de capital económica tenemos Orizaba Córdoba y Veracruz Tuspa pero finalmente somos una ciudad culta una ciudad administrativa donde es la sede del gobierno estatal la legislatura y del poder judicial creo que tenemos mucho que ir discutiendo en relación a la historia de Jalapa con este acontecimiento que estamos celebrando los 700 años de Jalapa como núcleo poblacional y de ahí tendremos el interés de seguir conociendo qué es esta ciudad tan hermosa un saludo cordial a Luis Ortega que nos está escuchando en las instalaciones del periódico Alégate el semanario de la queiosis de Jalapa un saludo a nuestro director al párroco de San Antonio y un saludo a Laura a Lila y a mis compañeros de Radio Chalón que tengan muy buenas tardes que Dios me los bendiga y nos estaremos escuchando el próximo lunes y como dijera el Padre Chile en su programa radiofónico de los años 80 hasta pronto que tengan buenas tardes me faltó un minuto no